Chicos, bueno ahora sigo con mi coco aquí, yo sigo, sigo y sigo con mi coco pero ya estamos en la playa, en la playa del murciélago y lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo quiero saber Kelvin, yo te he dado la mitad del coco y quiero saber tú cómo te comerías un coco, cómo la saborearías Yo creo, es que mira como no hay cuchara, no hay como, porque normalmente uno se lo come con una cucharita o le sacan una cosita así de cucharita de coco Pero yo creo que le voy a tragar la diente y lengua ¿Y cómo lo harías? La lengua Porque es duro, ¿eh? Bueno, no llega a los dientes Pero no va a poder llegar hasta acá No puede llegar hasta acá, es que la cosa es que llegue hasta el fondo Ahora Julio, como tú me estás grabando yo quiero que tú vengas Y te comas el coco, a ver, vamos Yo también quiero una cucharita así Pero es que, y si no hubiera cuchara Bueno, ya hay cuchara A ver Julio, vamos a ver tú ¿Cómo te comes el coco? De qué manera te olvides Pero la cabeza es muy débil para sacar un pedazo de... Sí, verdad Sí, verdad Así que hay que saborear Hay que saborear Hay que saborear Y tú ¿No se te convenió un coco con la mano? Sí, así, mira O lo raspo Uso los dedos Así Ya cuando ya vea todo esto Blanito, así, suavecito Miren Le meto la l A ver Ya ven A que ustedes no saben Y vuelvo, uso los dedos Solamente suelo Solito sale En cambio ya el julio se demora mucho Uy no Con los dedos Con los dedos es más factible Con los dedos es más factible Mira Y otro después Está riquísimo ya Y pues nada chicos Mi punto de vista es que ustedes no saben No saben comer coco No saben Mi opinión No saben comer coco Ustedes saben comer coco Díganme de qué manera lo hiciera Si de mi manera De la manera de Yo no sé Que cuchara ¿Cómo van con una cuchara? Si les gustó este video Si les gustó este video No se olviden de comentar Dale like Compartir Gracias No se olviden de hablar